Somos un equipo, histórico y de honor, volveremos a ser grandes, como en el 92. Los años van pasando y yo siempre estaré, Albacete yo te amo, yo nunca te dejaré. Ale, 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 ale Histórico y de honor Sentimiento blanco y noble Forjado en el corazón Honraremos tu escudo Allá donde tú estés Albacete yo te amo Siempre yo te cantaré Bueno pues un equipo que también ha cambiado de técnico hace poco Que también está en buen momento, en buena dinámica Que en esta liga desde que yo llegué Que hemos comentado tanto Pues está bien posicionado también Porque está sacando buenos resultados Últimamente aunque es verdad que Ellos fueron en las dos primeras semanas Nuestras y ahora en las últimas Han conseguido dos empates y tal Pero es un equipo que Que también mantiene Muchas cosas buenas que ya tenía De un técnico anterior y que le dio Un estilo propio al equipo Que no es fácil de cambiar, que no va a llegar nadie Ahora con una varita más y que lo va a cambiar de repente Mantiene Esas cosas buenas que ya tenía A nivel de posesión A nivel de dominio del juego Desde tener el balón Y bueno y que ha matizado un poco Para tratar de ajustarse A los errores que estaban cometiendo De muchas pérdidas atrás A hacer un equipo Que se le generaba Situaciones de gol con facilidad Bueno se están ajustando Es un equipo que ahora mismo Es un poco más Más consistente Y bueno y que tenemos que tratar De superarlo Evidentemente con sus puntos débiles Y con sus virtudes Y ya lo sabes que te lo tengo dicho Suscríbete Y mira si te lo pongo fácil Solamente tienes que darle aquí Donde pone canalletas Y darnos un me gusta Si le gustan los vídeos Que ya sabéis que somos Muy del albacete balompié ¿A que sí Titi? Muy del alba Muy del alba Voy del alba Ale, ale, ale Ale, ale Albacete balompié